Desde que tú te fuiste, mi risa alegre se ha vuelto triste Desde que tú te fuiste, solo hay penumbras y soledad Desde que tú te fuiste, dentro del pecho quedó un vacío En donde diariamente, sin tu cariño, lo cubre el frío En donde diariamente, sin tu cariño, lo cubre el frío Mi corazón se la pasa, titiritando, titiritando Sin ti mi corazón vive, titiriti, titiritando Le hace falta tu calor, para volverlo a la vida Sin ti solo ha de vivir, titiritando, titiritando Titiriti, titiritando Mi corazón se la pasa, titiritando, titiritando Mi corazón se la pasa, titiritando, titiritando Convive, titiriti, titiritando Le hace falta tu calor, para volverlo a la vida Sin ti solo ha de vivir, titiritando, titiritando 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 Titiritando